Hola amigos, sin duda, lamentablemente, como dijo Gabriel Boric, el clima está muy eléctrico y está tan eléctrico que hay mucha gente que está cayendo en la trampa de esta electricidad, en esta especie de magnetismo que irradia Gabriel Boric. Quiero hacer un alcance. Nosotros, la gente del sector conservador, del sector derecha, del sector patriótico, como se quiera llamar, tenemos un enemigo, por así decirlo también común, allá al frente. La ultraizquierda, el frente amplio, los comunistas, han estado tratando de destruir nuestro país hace tiempo. Ese es nuestro rival, el conglomerado, que está tratando de destruir nuestro país. Lo intentó destruir el 18 de octubre del 2019. Siguió tratando de intentarlo destruir el 18 para el mamarracho constitucional. A ese sector es donde hay que ponerse, con ese sector hay que ponerse firme. No sacamos nada con estar peleando entre nosotros, ¿cómo no se dan cuenta? Hay personas inteligentes en nuestro sector, guarden su energía para discutir o para enfrentar a los verdaderos enemigos de Chile. En este sector hay personas con algunos matices y otros matices. No es así, pero basta, ¿hasta cuándo? En vez de concentrarnos en oponernos a los del frente, vamos a empezar a pelear entre nosotros, entre nosotros, entre nosotros. No, o sea, paren la chacota. Controlar un poquito, tal vez los egos. Y esperar, esperar un poquito también. Contar hasta 10 antes de hablar. Hay que esperar a veces. El que entienda que bien, pues el que no entienda, seguimos con las noticias. Resulta que ahora, queridos amigos, chaguán, esto pasando a otro tema, lo otro era de otro tema. Pasando a una noticia que les quiero contar hoy. Dejamos atrás el otro tema que me imagino que muchos entenderán. Chaguán acusó a Gabriel Boric, para allá es donde tienen que ir nuestras balas, podríamos decirlo de forma metafórica, nuestro interés de combatirlos porque quieren destruir Chile. A Boric, por el clima de fricción, de eso que llamó electricidad, que hay en nuestro país. Y lo emplazó fuertemente a dar pie atrás para no tener un once violento. Amigo, estimado señor Chaguán, Gabriel Boric no va a hacer nada. Por eso tenemos que estar unidos en este sector, para hacer frente, para apoyar la labor de los carabineros, para apoyar a nuestras fuerzas de seguridad, por ejemplo. Dense cuenta que en nuestro sector están apareciendo hasta generales que se están dando la voltereta y están atacando nada menos que a la persona que restauró nuestro país del yugo marxista. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? El timonel o el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, emplazó duramente a Gabriel Boric a propósito de la conmemoración de los 50 años que han pasado de la liberación nacional. Voy a decirlo así porque eso es lo que yo siento y pienso que muchos de ustedes también lo sienten así. Ahora, esto que está pasando es un boomerang que se le va a volver y le va a llegar no sé a dónde a Gabriel Boric. Porque él pensaba, con la celebración de los 50 años, salvar los muebles, como se dice comúnmente. Pero no los va a salvar, le está saliendo el tiro para atrás porque mucha gente, muchas personas que componen las generaciones nuevas, están empezando a saber realmente cómo es la ultraizquierda. Ya están viendo algunos ejemplos, como estos iluminados que venían a cambiarlo todo. Estos que en algún momento marcharon contra no más lucro en la educación. No más lucro en la educación y han llegado al aparato público a saquearlo con carretilla. Entonces esos son los ejemplos vivos que están viendo en tiempo real las generaciones más jóvenes y que están recordando también algunos que son más viejos de cómo fue o para dónde nos encaminaríamos con este grupo de mentirosos y para dónde ya nos estábamos encaminando. Bueno, entonces, como a Gabriel Boric y a sus elevados de altura moral, a sus iluminados, a sus eléctricos amigos, porque ahora se cree flash parece. ¿Recuerdan cuando dijo que todos andábamos lento y yo andaba muy rápido? Por eso no los entendíamos. Bueno, como perdieron el mamarracho constitucional, que era el programa de gobierno, como han perdido las últimas elecciones. Entonces, ellos pensaban salvar los muebles con la celebración de los 50 años, pero se les están dando vuelta. Así que ya no les está quedando prácticamente nada. Señala, según se ha insistido desde la moneda, la idea es condenar transversalmente lo sucedido el 11 de septiembre de 1973, lo que fue rechazado por la oposición. Claro, porque ellos qué quieren condenar. Quieren condenar la acción liberadora, finalmente, del régimen militar, que nos libró el yugo marxista, y se quieren ahogar solamente a los que a ellos les importa. Voy a hacer un paréntesis aquí para señalar lo sospechoso que me parece que ahora estén apareciendo hasta generales, como el general retirado, vamos a decirlo así, general retirado. Martínez, que fue comandante jefe del ejército, que ahora se está dando una voltereta y ahora dice, se tira en contra el general Pinochet. Bueno, y usted por qué, si tenía esta idea, señor Martínez, y la debe haber tenido hace mucho tiempo, y por qué siguió haciendo carrera en el glorioso ejército chileno, si veía que la cosa estaba tan mal. Ahora se le ocurrió a raíz de qué, a título de qué, con razón de qué, y por qué tiene que ser justo ahora, en los días que se está el gobierno quedando sin gasolina, para darle fuerza a los 50 años. Y aparece este librito, y aparecen otras cosas, como por ejemplo, decisiones de los tribunales superiores, condenando a personas del mundo militar, como lo que pasó con el coronel Chacón, que lamentablemente partió, que Dios lo tenga en su reino, y que este presidente de la gran porquería lo trató de cobarde, sin saber por cuántas cosas tuvo que pasar ese señor. Entonces, en medio de esta situación, para retomar un poco lo inicial, no pueden caer en la, comillas, estupidez, de ponerse a pelear ustedes mismos. Líderes, líderes que se supone que van a sacar este sector adelante, y por un rédito menor, se ponen a pelear. Apoyemos, mejor dicho, apoyemos la causa, conversemos. Finalmente, creo yo, los detalles que nos separan son menores, a los que nos alejan de los que han querido destruir nuestro país. Es realmente aburridor a toda esta situación, de poner los egos sobre las necesidades reales de nuestra patria. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.